Para reparar un agujerote así grandote por ejemplo dijéramos que pasaron el cable por aquí hay que hacer esto, quitarle ese rollo, hay que hacerlo así redondito lo más rondo que se pueda, este también, leve, lo más que lo que pueda ese no está tan feo, pero como aquí está más sobresalido, la vamos a pegar un poquito con unos patolillos estas madres, para eso es esto de atrás, agarras aquí, la pones en el agujero y le haces así para redondearlo más, para que tenga donde agarrar el, la masa miren así y de masa, en vez de usarla all purpose como esa vamos a usar la EasySan 45, hay una que entre más chiquito el número más rápido se seca yo la tengo primixteada aquí y nomás es echarla ahí vamos a agarrar poquita de esta nomás porque el agujero está muy grande de la Mech Mech Tip déjenme agarro mi traipa mexicano que no les había enseñado miren esta perro voy a poner el traipa por aquí para que puedan ver el proceso déjenme justo aquí la cámara vamos a agarrar un pedacito leve no le damos mucha, mucha tape yo he arreglado varios agujeros así y ya nunca vuelven a salir mucha raza lo doy luego, pon, pon en el tape así y vámonos a mí me gusta echarle poquito un pedacito de esto aquí el yesito para que se meta bien para adentro acabo vamos a texturiar todo el cuartos ok ahí lo vamos a mostrar si ven como se hace burbujas porque se está metiendo ya todo bien machín no soy un experto, no soy un chicheraquero profesional pero así me dijo mi mamá que se hacía pues lo ponemos miren ya la dejas un rato arrastra poquita masa y nomás para que tape poquito el bujero y nomás para que se vaya por ahí con el aire con eso vamos a dejar el show no sé si déjenme enfoco esta madre si ven que se salió poquito que se vea así no hay pedo, prefiero que se vea así acabo de dar guachen esta es la primer pasada al rato le vamos a dar una lijadita ahí leve ya cuando seque después de la lijada ya le emparejan otra vez con masa y se acabó asunto arreglado un agujero de casi media pulgada y